Los deportes acuáticos no solo ofrecen una experiencia recreativa, también sirven como una poderosa herramienta terapéutica para tratar distintas afecciones crónicas, desde aliviar el dolor hasta mejorar funciones físicas. Esto incluye bailar rumba dentro del agua, lo que podría brindarnos una vida más saludable y equilibrada. Bienvenidos de nuevo al Centro de Salvamento Acuático de la Cruz Roja Bogotá, un lugar para los amantes de la natación. En esta oportunidad vamos a hablar de nuestra clase de acuarrumba. La sesión de acuarrumba se caracteriza porque es una modalidad de actividad física, donde trasladamos nuestra rumba tradicional de los gimnasios al espacio acuático. El enfoque principal es un trabajo cardiovascular con fortalecimiento de miembros inferiores. Fortalecemos cuádriceps, gemelos, chisquiotibiales, flexores, extensores de la cadera y glúteos. Las recomendaciones principales, pues digamos, están dadas hacia tener una indumentaria apropiada para la práctica. Entonces, nuestro gorro, las gafas, pues no son necesarias, pero sí importante el vestido de baño, tanto damas como caballeros. Las recomendaciones están dadas libremente para una práctica espontánea por parte de la persona que me inscriba. Sin embargo, pues si hay alguna lesión, hay alguna condición, una fractura, alguna enfermedad importante, pues manifestarlo antes de entrar al agua. Igual pues es una actividad de bajo impacto. Los beneficios que tenemos en esta práctica, pues son muchos, ya que la actividad física de manera frecuente va a enriquecer no solamente nuestro sistema circulatorio, todo nuestro sistema respiratorio, va a fortalecer tendones, ligamentos, músculos y fortalecer nuestras capacidades aeróbicas. ¿Qué se aprende en el curso? Básicamente nos apoyamos de las capacidades coordinativas, como el ritmo, el equilibrio, el balance, entre otras. El ritmo, pues digamos, nos va a generar, mejorar nuestros movimientos coordinativos. Recordemos la importancia de finalizar nuestras sesiones con un buen estiramiento. Miembros superiores, espalda, pecho, hombros, brazos, cuello, sin descartar miembros inferiores. Los invitamos a realizar la práctica en acuarrumba en nuestra piscina semiolímpica del Centro de Salvamento Acuático. La característica principal, un entorno agradable, acompañada de nuestro talento humano. Te invitamos a participar de nuestras sesiones de acuarrumba. Para mayor información, www.cruzrojabogotá.org.co En la pestaña de Deporte y Recreación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!